¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, los que nos hayáis visto de viernes y queráis venir aquí a ver un poco el resumen de qué es lo que ha sucedido con Sofía Suárez, con que la semana pasada dejó plantada de viernes para no coincidir con Olga Moreno, para el beso no beso con Bosco, bueno, para Marta Peñate que estaba como exultante, como ganadora, y ella, bueno, lo pasó bastante mal en el debate final, en la gala del debate final, y evidentemente pues no quiso hacer eso, tenía la sartén por el mango y al final se salió con la suya, ha tenido un de viernes completamente sola para ella, si había más invitados, pero ya me entendéis, me refiero, sin tener que estar debatiendo con sus excompañeros, que era lo que ella no quería, ¿no? Y la verdad que la jugada le ha salido bien, a sabienda de que el verano está muy pobre, de que está muy mal, y bueno, la única opción que había era, esta gente me llama en sí o sí, bueno, se jugó bien sus cartas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el día de ayer, ¿no? Porque eso fue la semana anterior, que bueno, lo dejó plantado, volví anoche, y claro, ya lo dijo Olga Moreno en su momento, no empatizas, hizo graves insinuaciones del estado mental o de salud mental que tenía en aquel momento Olga Moreno cuando entró en el reality, en superviviente o el estar, en poco tiempo, bueno, decía como que era un alma en pena, hombre, vamos a ver, a la mujer se le acaba de fallecer la madre después de años de lucha contra un cáncer, ¿qué queréis que haga la mujer? Que esté dando saltos, ¿qué hacía? Que no era su momento, que no estaba... A ver, evidentemente, eso lo reconoció ella, pero firma un contrato, pasa los tres días, digamos, que te pertenece por convenio, todavía no habían viajado a Honduras, con lo cual, una vez que pasaban esos tres días, no tenía más remedio que ir, la penalización era grandísima, no era, bueno, venga, no voy, que guay, ¿no? Paga 100.000 euros, pagalo tú, ¿no? En fin, bueno, ya lo dijo Olga Moreno, como decía, no empatizas, no empatizas con la persona, con el dolor ajeno, y eso es grave, eso es grave porque el hecho de no empatizar con una persona cuando le pasa algo es que tiene pocos sentimientos, ¿no? Entonces cada vez me creo menos esas lagrimitas que echaba con un suso, con no sé quién, con no sé cuánto, con albalá, cada vez me la creo menos, ¿no? Y cuando va de mala leche, ¿no? Cuando también le dijo a Olga lo de no tiene moño, y yo digo, bueno, bueno, por favor, por favor, bueno, y ya evidentemente que Beatriz Archido no la ha tenido que parar los pies, porque es que es increíble, o sea, qué frivolidad, se lo han hecho saber los propios colaboradores, qué frivolidad con un tema tan serio, Marta Peñate, pues, bueno, como sabéis, ya lo contó en de viernes, aunque, bueno, ya sabíamos algo de que no puede tener hijos, que tiene dos úteros, que tiene dos matrices, en fin, una serie de historias bastante complejas y que tiene que hacer las cosas muy bien para que le salgan, y bueno, son cosas muy complejas, no se sabe si en tal caso de que se case iría a término, en fin, son cosas muy complejas, ¿vale? Que no le deseo, por supuesto, a nadie. Bueno, Beatriz Archidona tiene que parar a Sofía Suez, según el confidencial, por una desagradable insinuación sobre Marta Peñate en de viernes. La concursante de Superviviente Ole Char ha pronunciado unas palabras contra la ganadora del formato que no ha sentado demasiado bien. Bueno, si os fijáis, bueno, estaba como más protegida, más tranquila ella en el programa con Sandra Varneda, pero es verdad que, no sé, hay cierto amiguismo ahí, colegueo desde hace muchos años, y es verdad que ahí, bueno, estaba más o menos protegida. En el programa de viernes, pues, no tanto. En el programa de viernes, pues, entiendo que hay más objetividad, que hay más presentadores distintos, con los que no tiene feeling, más colaboradores con los que no tiene feeling, y la verdad, han tenido que parar los pies, claro, lógico y normal, ¿no? Bueno, la guerra abierta entre Sofía Suez Kun y Marta Peñate parece no tener fin a juzgar por la última intervención de una de ellas en de viernes, y aquí me paro para deciros, ¿habéis dado al like? Ay, Enrique, no me he acordado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues, es un buen momento para darle, ¿no? Hombre, si le das a la campanita, te vienen los siguientes vídeos, los directos, te avisan de todo, ¿no? Y ya si le das al grupo de WhatsApp que tenemos en el primer comentario fijado, pues, como es gratuito, te avisa de los vídeos también. Bueno, la presentadora del programa ha tenido que cortar en directo una grave insinuación hacia la ganadora de su priviliento, o le estar tocándole su mayor preocupación. Y aquí es donde también me paro para deciros, o si os fijáis, ella es muy de ironía, es muy de... es que es lo que os digo, cuando uno va de pillo, de pilla, y va de insinuaciones, va siempre como van a entender cosas que no se atreva a decir claramente, pero insinúa, y de verdad, me parece algo tan lamentable. Si tienes que decir algo, dilo de frente, ¿no? Bueno, tras el paso de la Canaria por el plato de Bea Archidona y Santiagoza, ha sido el turno de la tercera clasificación de la edición, con leyenda, la novia de Kiko Jiménez ha abordado los principales frentes abiertos que mantiene con la mayoría de sus excompañeros de concurso, principalmente con la persona que conoció dentro de Gran Hermano XVI. El gran distanciamiento tiene nombre propio, la supuesta mofa de Sofía hacia el complejo proceso de Marta para quedarse encinta, embarazada. Un asunto que no ha dudado en opinar desde el plato de Telecinco, esas lágrimas le delataban. Saben que ese tema de la maternidad lo ha utilizado según le ha interesado, con clara alusión al bajón de Peñate durante la gran final, precisamente debatiendo sobre ello. Me parece bastante feo, ¿no? Lo que hizo en la noche de ayer. Una insinuación que no quiso consentir la conductora del programa. Es lo mismo que si yo digo, no, es que Sofía solamente llora por... Imaginarlo que tiene algo grave, ¿no? Evidentemente estamos hablando de algo grave. Y yo digo, no, no, yo era para dar pena sobre ese tema, hombre. Porque la mamá la tiene malita, ¿no? Hombre, hay que tener un poquito de corazón, ¿vale? Una cosa que me parezca que, bueno, que puede tener... Que ha podido tener cierto comportamiento exagerado en algún punto o en algún momento. Y otra cosa es, no, 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 es que se está haciendo la víctima y está... Yo no sé, una insinuación bastante fea, ¿no? Bueno, lo que hizo la conductora del programa, Beatriz Archidona, cortando la isofacto. Sofía, el tema de la maternidad, y cito palabras textuales, y que una mujer quiera ser madre, que lo está pasando tan mal, no creo que frivolice ni lo utilice. Y yo creo, yo creo en mi opinión que no lo ha hecho, ¿eh? Yo creo que lo ha tocado lo menos posible, que simplemente la que sacó el tema realmente de plena... Yo estoy plena, como dando a entender, insinuando. Es que es lo que os digo, es muy pilla. Dice las cosas a media para que los demás no lo entendamos, pero para dar, digamos, leña o caña a sus compañeros, y que luego haya personas que no se hayan enterado de la película, o de la mitad de la película, y digan, no, no, es verdad, no ha dicho nada, no ha dicho nada. Claro, no ha dicho nada, pero bueno, ellos tienen algunas conversaciones privadas que, bueno, con esa palabra plena es como hablar en clave, y es como decirle, no puedes tener hijo, te jodes, ¿no? O sea, no sé, que cada uno lo valore como quiera, ¿no? Bueno, un resonante aplauso del público presente en plató, se unió a la reprimenda de Archidona a la hija de Maite Galdeano. Bueno, hay mucha gente que está en situación, en esa situación, y eso no ayuda, no creo que por ahí vaya la cosa, sinceramente, añadió la presentadora, afiándole nuevamente a la invitada el desagradable gesto que tuvo con su ex amiga, y además es lo que os digo, ¿no? Podría haber ido de guay. A ver, cuando una persona creo que comete un error, que yo creo que lo está cometiendo Sofía, ¿vale? Esto también va de forma de ver la vida, entiendo que ella es muy extremista y no va a cambiar de opinión, podría haber ido de guay, tranquilamente, oye, ha quedado la tercera, está muy bien, podría haber pedido perdón hoy si le ha molestado algo, ojalá algún día retomemos, aunque sea mentira, ¿vale? Pero se queda bien con el público, con la gente, no que al final ha quedado peor, ¿no? Hay mucha gente que está en esa situación, y eso no ayuda, decía, un revés hacia la ganadora de su edición que llega, además, después de negar su broma por la palabra plena con referencia a esta cuestión, se reía y le quitaba gravedad a lo que ella supuestamente sentía por este tema. A eso llamó frivolizar, quiso justificarse la participante de reality sin resarcirse ni un ápice de sus anteriores palabras, es lo que os digo, es que ni siquiera le da por decir, oye, yo no sé si le ha molestado algo, lo típico que se suele decir, ¿no? Oye, que yo no sé si le ha molestado algo en concreto, yo no iba por ahí, pero que si le ha molestado, que perdón, que lo siento, o sea, es que eso te queda bien a ti, te reconforta. A ver, es que no pasa nada, que errar es normal, somos personas, pero no hay nada mejor que en la vida que decir, oye, he cometido un error, pido perdón. Que a lo mejor yo no lo veo así, que yo creo, a ver, yo creo que incluso se puede decir, oye, que yo creo que lo he hecho bien, pero que si ella cree que yo le he molestado en algo, o que ha ido con malas intenciones, de verdad que no ha ido, pero no, no, que le da igual, eh. Bueno, también quiso ponerse del lado de la canaria Ángela Portero, decir frivolizar a una persona que está pasándolo tan mal, es una lucha y un dolor tan tremendo contra una persona que quiere ser madre, que se frivolice con otras cosas, pero con esto no creo. Bueno, en fin, cada uno tiene su opinión, como os digo, yo creo que ni ha estado bien en el reality, creo que ha tenido incluso una semana tranquila, una semana tranquila ha tenido de por medio, como para reflexionar, pero claro, si en la casa tiene Kiko Jiménez y Maite Galdeano, la reflexión es retroalimentarse, pues vaya la que te lío, me imagino, ¿no, Kiko? La Maite que no es de lo mismo, Maite pues más de lo mismo, pues vaya lo que dijo, pues no dejes que te pisen, pues no me puedo imaginar la situación esta semana y bueno, tampoco ayuda a la familia, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.